¡Ya regreses! ¡Regresó tu pesadilla! A falta de competidores del lado de los competientes, una de las mujeres guerreras bajará directamente al equipo de los competientes. Señorita Lucelia Echeverría, señorita Melisa Loza, ¿con cuál de las dos se queda ustedes para llegar a la final? ¡Melisa se queda con el equipo de los guerreros! Hoy, Lima, Extranjero, Arequipa y Tara Foto, uno de estos equipos tendrá un eliminado. Una nueva generación de guerreros y combatientes. E.E.G. 10 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!